La bioquinesis es el poder o la capacidad de cambiar la apariencia física, incluso de curarse de enfermedades. La bioquinesis es real y funciona, lamentablemente muy pocas personas tienen acceso a desarrollar este poder debido a sus creencias, así que para poder usar la bioquinesis y que te funcione, deberás empezar a creer en esto. La bioquinesis funciona de la siguiente manera, a través de la fuerza del pensamiento se pueden crear energía que luego se transforma en células, las cuales pueden cambiar nuestra apariencia física, por ejemplo si estás intentando cambiar el color de tus ojos o lograr cualquier otro tipo de cambio, deberás programar tu mente para lograr esto. Para esto es necesario que medites todos los días y pienses en el objetivo, para esto necesitarás relajarte para que puedas entrar en el subconsciente. Una vez que entres en el subconsciente, la información de tus pensamientos se convertirán en órdenes y así lograrás cambiar tu forma física. En conclusión no basta con solo desearlo y creerlo, sino que la verdadera clave es tan hablarle a tu cuerpo por medio de tu subconsciente, ese sería el verdadero secreto.